Es en el ron, y así que no se acaba de lefrencir la tensión. Es en el ron, es en el ron, y así que no se acaba de lefrencir la tensión. Estaba lloro por caerte, deseoso por llegarte Los espíritu dando extinción, sin la dulzura que hace Deseoso por tenerte, se pade en el estirio Escribí hasta vagarte, la atención Escribí hasta vagarte, la atención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!